No podemos ver a nuestros hermanos tantos muertos, niños maltratados, queremos paz para mi Bolivia, unión para mi país. Nosotros estamos radicados acá en la Argentina por nuestros antiguos gobernantes, porque hemos sido maltratados todo el tiempo. Nuestros hermanos del campo maltratados, ultrajados desde siempre, porque hemos salido nosotros, ahora que nuestros compañeros del campo, por el hermano Evo Morales. Estamos acá por la dictadura que está pasando en nuestro país y por los muertos que tenemos en nuestro país. Supuestamente la presidenta Ñañiques cuando tomó el poder a la fuerza dijo que iba a haber democracia y no iba a haber muertos. Nosotros vimos ya que en la Argentina estamos con mucho dolor, tenemos más de 30 muertos lo que es en Bolivia. Tenemos muertos que son de la parte de Cochabamba, parte de La Paz, yo soy de la ciudad de La Paz, de la ciudad del Alto. Estamos acá en repudio de todo lo que está pasando en Bolivia.